Continuamos en Perú Reporte y vamos a conversar en este bloque con el doctor Ciro Guevara Flores, candidato a decano del Colegio de Psicólogos del Perú con la lista número 3 al Colegio Regional 1 Lima, Callao e Ica. Y después también en el mismo bloque vamos a conversar con el doctor Alfredo Barrientos Carbajo, que es candidato también al Colegio de Psicólogos del Perú por la lista Plan Perú del Consejo Directivo Nacional. Estos dos profesionales ya están con nosotros en este bloque. Empezamos con el doctor Ciro Guevara. Doctor, muy buenos días. Bienvenido a Perú Reporte. Buenos días, Rolando. Gracias por la invitación. ¿Cuánto falta para el proceso? Hoy es sábado. Estamos prácticamente a ocho días. A ocho días. El 29 de noviembre en el Colegio de José Ferret. Ahí pasaron las elecciones. ¿Cómo va la campaña? Bueno, la campaña está por la parte nuestra con todas las ganas de ganar las elecciones, pero lamentablemente dentro del proceso electoral hay unas dificultades que hemos encontrado. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, que no está siendo transparente las elecciones, está siendo manipulada las elecciones y que por favorecer a una lista que está siendo dirigida desde el interior del colegio. ¿Por quiénes? Aparentemente hay un personaje que digamos un poco siniestro, que no podemos decir su nombre en estos momentos, pero todo el mundo lo conoce y una de las autoridades que dirige el colegio. ¿Y qué ha generado esto, por ejemplo? Ha generado caos. Desconcierto, desinformación y que personas con derecho a ser elegidos no puedan postular. Pero digamos, usted sí está en carrera. Yo sí estoy en carrera. ¿Qué es lo que le piden sus colegas psicólogos cuando está usted en campaña, cuando se acerca, darle la mano a los profesionales de la psicología? ¿Qué le piden? Unidad, transparencia, honestidad y buena gestión. Dentro de la buena gestión, ¿qué obras tendría que hacerse, por ejemplo? ¿Cuánto dura la gestión? ¿Dos años? Dos años. Nosotros hemos tenido la suerte de estar ya como dirigente, digamos, como secretario general del Consejo Directivo Nacional del Colegio Psicólogo hace 2012-2014 y hemos hecho una gestión con resultados que han sido a vista de todos los colegas. Ya. Y digamos que el mayor requerimiento, se lo digo porque vivimos en tiempos de elecciones, el fin de semana va a ser en el Colegio de Ingenieros, segunda vuelta en el Colegio de Periodistas, en el Colegio de Agudados. La mayoría de instituciones de colegios profesionales están en pleno flagor electoral. Dígame, ¿qué es lo que le pide? ¿Cuál sería un poco la obra bandera que podría ser su gestión o la gestión en la lista en general que usted representa, la lista Plan Perú? Bueno, yo creo que lo que más pide el Colegio de la Comisión es el orden. En estos momentos hay simultáneamente dos colegios regionales. Ya. Uno está funcionando de manera ilegal y otro que está funcionando de manera legal. O sea, actualmente tenemos dos colegios regionales, una precisión por una persona que está enjuiciada, que no quiere salir del colegio y que lamentablemente es una persona que está haciendo muchos daños a la orden. Enquistada de facto en el poder. Exactamente. Tiene cuatro años ahí, enquistada en el poder y que no es posible. ¿Cómo se genera todo este caos? ¿Cuándo empieza toda esta crisis institucional? Bueno, esta crisis comienza en las elecciones anteriores, cuando la decana en ejercicio de ese entonces demanda de una manera un poco de cargar los cabellos al proceso electoral y lo judicializa, ¿no? Llevando a una persona de Piura, de un juez de paz no letrado, hace una demanda y utilizan toda la plataforma nacional, ¿no? Bien, doctor, también vamos a incluir en la mesa de conducción, incorporar en la mesa de conducción, en la mesa en este bloque, al doctor Alfredo Barrientos Carbajo. Él es candidato, como lo decíamos, al Colegio de Psicólogos del Perú por el Consejo Directivo Nacional Lista Plan Perú, pero ha encontrado obstáculos en camino que están peligrando su candidatura. Doctor Barrientos, muy buenos días. Buenos días, Rolando. Cuéntenos, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Yo creo que una persona llegada a la lista oficialista, podríamos decir, ha presentado una tacha contra un miembro de mi lista, la doctora Amarilis. Bien. Ella fue decana del Consejo Directivo Regional 11 Huánuco. Cuando ella se entrega de cargo a la actual consejo, ella señala que existe una deuda y esta deuda proviene de un periodo anterior a ella. Y eso lo deja sentado, porque tiene que hacerlo así, se hace con transparencia. Sin embargo, malintencionadamente, se le hace aparecer como que de ella es la deuda. Entiendo. Al jurado electoral regional llega una comunicación, no firmada por la decana, sino por una secretaria, una persona extraña y que no tiene ninguna ligazón, digamos, oficial, no tiene ninguna representatividad del colegio, y hace llegar documentos en copia fotostática no notariada. O sea, documentos de lo más simple que puede fotocopiarlo cualquier persona. Cuando se le requiere a la decana del Consejo Directivo Regional de Huánuco, sobre cuál es la condición de la doctora Amarilis, la decana señala expresamente en una comunicación que ella no tiene adeudos, ni aportaciones, ni ninguna deuda administrativa. Y que esta deuda corresponde a otro señor del periodo pasado. A pesar de esto, el jurado electoral regional, el nacional, perdón, emite una resolución tachando a la lista. Pero esto no es todo. Hemos tomado noticia que el presidente del jurado electoral regional de Chiclayo ha renunciado mediante una carta notarial en la cual también señala irregularidades y presiones de la lista 1. Bueno, lo señala expresamente. Motivo por el cual renuncia. Motivo por el cual renuncia y que nosotros le vamos a hacer llegar la documentación respectiva. Ya. O sea, entonces... ¿Usted, perdón, en qué situación se encuentra? ¿Ya no va a poder ser candidato? ¿Han tachado...? Nosotros hemos presentado una solicitud de nulidad. El secretario, el señor Richard Saldaña, se comprometió a darnos una respuesta el día lunes. Entonces, porque yo hablé con él y le dije que quisiéramos una respuesta diligente, porque si no, nos vamos a ir al Poder Judicial. Bueno, el teléfono del señor Richard Saldaña está apagado. No contesta las llamadas del día lunes. Hemos insistido el día martes, el día miércoles. Y bueno, hasta hoy día en la mañana no contesto ninguna llamada. El escenario turbio está claro. Exacto. Eso quiere decir que prácticamente nos están sacando de carrera, ¿no? ¿Habría alguna posibilidad? ¿Algún recurso? Bueno, nosotros vamos a presentar el recurso y vamos a...